Gracias. No hay problema. Cualquier información que tú sientas que hay que tener un poco de confidencialidad, me avisa y yo detengo la grabación. No hay problema con eso. Sí, no hay problema, Carlos. Mira, no hay nada confidencial. De hecho, traté de plasmar alguna experiencia para contar y no hay ningún problema. Ahora, si es necesario, y quieren podemos profundizar en algunos temas en otra sesión, si ustedes consideran apropiado. Hoy en día estoy trayendo básicamente algunos temas a la mesa que me parece que son importantes o pueden ser relevantes para el desarrollo profesional de un alumno de ingeniería mecánica o de mantenimiento, incluso para un técnico respecto a lo que es el mantenimiento y respecto a lo que se espera también de un profesional del área de mantenimiento. Ya, así que no, pierde cuidado. Genial, genial. Estoy viendo cómo, no estoy muy familiarizado con Zoom. Tú me decías que trabajabas con otro. Sí, sí, trabajamos harto con Webex, Webex Teams, o con Teams de Microsoft. Y hay ciertos protocolos de seguridad que usan las empresas. Entonces, Zoom no es considerado una de las herramientas seguras. Exacto. Sí, pero Teams, curiosamente, es curiosamente un poco más complejo que usar que Zoom. Sí, sí, es más complejo. Pero tiene otras ventajas también. Puede hacer un grupo de trabajo, puede tener archivos compartidos. En simultáneo, varias personas pueden estar trabajando sobre el mismo archivo. Abrir salas. Es súper potente. También. De verdad, es una buena herramienta en ese sentido. Por ejemplo, acá en el Zoom, Pablo, te vas a donde sale esa flechita verde o negra, alrededor de un cuadrado verde, y sale compartir pantalla. Entonces, ahí tú puedes generar, la selección te va a desplegar una ventanita, y ahí tú eliges la parte que tú quieres. Muy bien, ahí estaría. Lo que estamos viendo. ¿Se ve o no? Sí. Ya, súper. Podría saber dejarlo como... Me imagino que... Me imagino que... La página... Ahí se debe ajustar la página. Se ve mejor, ¿o no? Sí. A ver, dame un segundo. Ahí se ve mejor. Sí. Déjame ver si puedo dejar pantalla completa, porque... Esta la armé hoy día en la mañana. Pero no... Dame un segundo, quiero ver cómo... ¿Cómo ven la pantalla? ¿Cómo ven la pantalla? ¿Cómo ven la pantalla? Full screen. Viste dos páginas, presente, desde el documento. Ahí parece. Ahí sí. Ahí Pablo se ve toda la extensión de la... De la presentación. Ya, bueno. Muchachos, para todos los que han asistido el día de hoy, ¿Ya? Le agradezco su asistencia. Hoy día, el señor Pablo Romero Viergo, ¿Ya? ¿Ya? Quien compartí con Pablo por más de unos diez añitos. No, no tanto, no tanto. Fueron más o menos unos siete a ocho años, por ahí. Nuestra carrera de Ingeniería Civil Mecánica en Lausach, en donde más o menos salimos del mismo año, del dos mil ocho, por lo menos yo me titulé. Sí, yo también. Sí. Entonces entramos en la misma generación, ¿Ya? Hubieron muchos años de arduo estudio, pero también de una parte que entrega la universidad, que es la parte de conocer a personas, para hacerse amistades, buenos amigos. Ya con Pablo compartimos mucho tiempo en biblioteca, en donde nos íbamos ahí a encerrar con un grupo de compañeros para estudiar diferentes temas. Ahí fueron varios años que estuvimos. Y Pablo, después de salir, siguió su carrera en la parte minera, que es lo que nos va a presentar el día de hoy. Así que, Pablo, te agradezco. Agradezco el tiempo que nos diste. Agradezco el tiempo que te diste para hacer la presentación. Y también agradecer que te hayas motivado en venir a entregar toda tu experiencia acá. Así que, ¿Usted nos dice si quiere que vamos haciendo preguntas de inmediato o termina de exponer y le hacemos las preguntas? Y a medida que vamos, me indica, yo arreglo cualquier situación. Ya, súper. Gracias, Carlos. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Me parece bastante interesante y me motiva bastante también compartir alguna experiencia, en particular a los alumnos, a las personas que están siguiendo una carrera en ingeniería y, en particular, mirando el área de mantenimiento y el área de minería. Sin duda, el área de minería es uno de los motores del país en términos económicos y de movilidad social. Y ahí también les voy a contar por qué. Y a mí, cuando estaba en la universidad, me habría encantado tener más visión respecto a lo que era el mundo minero. El mundo minero para mí era bastante lejano y, en un principio, yo no lo miraba como una opción laboral. Lo veía muy lejano. Pensaba en el norte. No tenía muchas ganas de salir de Santiago. Y ahí, por algunos motivos que les voy a ir contando, van a entender, quizás, cuáles fueron esos racionales. Ya, entonces, bueno, primero, respecto a tu pregunta, Carlos, lo que les quería contar, mira, lo que tengo pensado es un breve paso por algunos de los temas que, a mi parecer, son relevantes y dejar un espacio al final para algunas preguntas. Ahí, encantado de poder responderlas, si hay inquietudes, si hay consejos que requieran yo poder compartirlos. Ya, perfecto. Entonces, te escuchamos. Y si hay algún alumno que tenga una duda, la puede dejar desde ya escrita en el chat y después, cuando termine la presentación, te la hacemos. Perfecto. Sí, con todo gusto. Perfecto. Así que, bienvenido a los muchachos. Bueno, tema relevante o tema de alto nivel que iría a tocar. Primero, una breve introducción. Algo respecto a la gran minería y el mantenimiento. Algunos desafíos que se vienen para los próximos 10 años y algunos consejos. Con la mirada de un ex alumno de ingeniería que, como Carlos, también fui profesor durante un par de años. Hice clases también en mantenimiento industrial, en ingeniería mecánica automotriz. Un tiempo en INECAP, Universidad Tecnológica. Así que, ahí cualquier duda las podemos ir resolviendo. Ya, primero, para presentarme. Bueno, Paulo Romero. Soy ingeniero civil mecánico de profesión. Salido de la USAT. Desde que entré a la universidad, me gustaba bastante la parte de innovación, me gustaba bastante la parte de ingeniería. Y si me preguntan cuál es la experiencia que saqué de mantenimiento en la universidad, fue bastante poco en realidad. Creo que tuvimos un ramo no más, Carlos, de mantenimiento. En esa época. Pero fue lo que nos dio algunas luces para entender cuál es la importancia del mantenimiento. Ahí, primera vez que escuché el término confiabilidad, disponibilidad, entre otros temas. Pero sin duda lo que me agregó bastante valor para el desarrollo de la carrera en la etapa inicial principalmente, fue, fueron los ramos más duros. Porque uno piensa, de repente, cuando hablan de mecánica de fluido, cuando hablan de, no sé, transferencia de calor, o hablan de estática, dinámica, resistencia de materiales, que uno se da el número. Uno se da el número y trata de buscar el número exacto. Eso al menos pasa. O seguir una mecánica para llegar a un número. Todo un ejercicio matemático, que si lo llevo a la práctica, no tuvo mucho significado en mi carrera, en términos numéricos. Sin embargo, eso sirvió para establecer un criterio, un criterio base, que me sirvió en el desarrollo de la carrera, como entender algunos principios físicos, respecto al comportamiento de materiales. Cuando hablaba, me tocaba hablar con un ingeniero de alguna empresa de ingeniería, que hablaba de algunos aspectos más técnicos, yo era una contraparte bastante sólida, para poder debatir, para poder consultar, para poder sugerir, que sin duda, si no hubiera tenido ese background, me habría sido mucho más difícil. Ya, bueno, antes de salir de la universidad, yo estuve un año en el centro de alumnos, estuve en la parte de contacto con empresas, ahí también tuve un contacto con minería. De hecho, estaba a cargo en el centro de alumnos de hacer contacto entre los alumnos de la carrera con empresas. Y fue ahí que entre las distintas opciones que fueron apareciendo, se me abrió una oportunidad de ser profesor. Y ahí estuve un par de años como profesor de termodinámica, estática, mecánica de fluido, transferencia de calor, refrigeración, que fue una experiencia súper valiosa. Después de eso, apareció la oportunidad de hacer una memoria, un trabajo de título, y ese trabajo de título lo hice en Endesa. Endesa, que en esa época, que hoy día ya es en él, y eso me sirvió para conocer distintas centrales, termoeléctrica, hidroeléctrica, y de hecho mi trabajo de título lo hice en hidroeléctrica, en cómo optimizar y tomar algunas decisiones estratégicas para intervenir una central, hacer algún trabajo de mantenimiento, hacer un desbanque. Y fue súper bueno el proceso, fue súper bueno. De hecho me prometieron que me iban a contratar, y cuando me llamaron para ofrecer el cargo en Endesa, yo ya llevaba como tres meses trabajando en escondidas. Así que no eran muy rápidos y ágiles en esa época. Ahora parece que está un poco más rápido. Bueno, y en escondidas yo partí como ingeniero en el graduado, que le llaman graduado, en otra empresa de la gran minería le llaman ingeniero en entrenamiento, trainee, jóvenes profesionales, tienen distintos nombres, pero básicamente lo que hace este programa es capturar, identificar a algunas personas que cursan en alguna carrera de ingeniería, invitarlos a participar en el proceso de postulación, que para tener una idea son cerca de cien, en esa época fueron cerca de cien posiciones, postularon como cinco mil personas, y yo fui uno de los afortunados. Estando ahí, partí trabajando en el área de mantenimiento equipo mina. Equipo mina, tuve un par de meses en el área de camiones, bueno, para que tengan una idea, escondía, es la mina de cobre más grande del mundo, produce más de un millón de toneladas por año, eso debe ser cerca del 20% más o menos en la producción de todo el país, en cobre, quizá un poco más. Ahí estuve, son 180 camiones, ahí Caterpillar, 793 en esa época, están los Comatsu 830, 797C, 797F, ahora casi todo se ha migrado a 797, que son los camiones más grandes, de mayor tonelaje. Ahí estuve un par de meses, después apareció una oportunidad de ser ingeniero en confiabilidad, en el área de pala, y ahí en esa posición estuve cerca de 9 meses. Súper poco tiempo, pero me sirvió para entender cómo funcionaba el negocio, cuáles eran las fallas, y aplicar un poco la expertise técnica o teórica que había aprendido en la universidad. Y me di cuenta que varios paradigmas se fueron rompiendo, que uno los va viendo en la práctica, y se va apoyando también con la experiencia de las personas que ya llevan años trabajando, y ese también es un tema súper importante, porque al menos cuando yo entré a la empresa, hay gente que tiene mucha experiencia, 20 años trabajando, y si se imaginan 20 años trabajando, lo mismo, 20 palas a las que le hacen mantenimiento, seguramente le han tocado varias veces ver los mismos problemas. Entonces, esa cercanía que tú puedes generar con la gente es clave, es clave para poder aprender y tomar decisiones más rápido. Y ahí les puedo decir, soldé eje, soldé corona swing rack, que son coronas que tienen 5 o 6 metros de diámetro, y eso me abrió la oportunidad también de seguir creciendo, porque me tocó vivir una experiencia súper crítica en ese momento, que fue una pala, tenían palas de 73 yardas cúbicas, y tenían otras más chicas de 56. Para que se hagan una idea, un camión de más de 300 toneladas lo llenan con 3 palas, o con 3 baldes, 3, 4 baldes. Eso es lo que, la cantidad de palas con la que se puede llenar uno de esos camiones. ¿Ya? Entonces, ocurrió una vez una experiencia que una pala le van a dejar fuera de servicio porque estaban fallando los dientes de la corona, y a mí se me ocurrió la genial idea, pero soldémosle dientes, o fabriquemos dientes con con soldadura. Hablé con los viejos, y los viejos encontraron, sí, se puede hacer, va a fallar, pero va a dar más vida. Le vamos a dar más vida a los equipos. Y tuve que defender un caso de negocio con el vicepresidente de la compañía, yo teniendo menos de seis meses en la empresa, y era pedirle 300 millones de pesos para un trabajo. Entonces ahí tuve que desarrollar el caso de negocio, buscar cuáles eran las ventajas, las desventajas, cuáles eran los riesgos que se corrían, y al final me lo compraron, me pasaron los 300 millones de pesos. Y con eso, cambiamos el foco de tener una pala detenida por cerca de un año, hasta que llegara ese repuesto, a tenerla operando, sacrificar un poco la confiabilidad del equipo, pero ganamos disponibilidad. Y ahí les voy a contar un poco cuáles, seguramente ustedes ya conocen bien esas diferencias, si no yo se las les puedo adelantar un poco. Y bueno, esa fue una puerta para seguir creciendo, porque después de eso, después de eso, me ofrecieron la posibilidad de ser supervisor de armado de palas. Estaban llegando dos palas nueve durante un año, y yo tenía que hacerme cargo del armado. Y fue el primer ingeniero graduado, sin experiencia, en hacerme cargo del armado de palas. Y ahí armamos la pala 7.3, por ahí la tengo, y la 7.4. Esa fue la regalona. Y además me tuve que hacerle overhaul a 14 palas. Overhaul son, algunos le dicen shutdown, otros le dicen autax, pero en el fondo son mantenciones que pueden tomar desde dos semanas a dos meses. Se mueven más o menos en esos rangos, y son trabajos mayores. ¿Ya? Entonces, ahí estuve, tuve como un año, un poco más de un año, y después me fui a mantenimiento mina, a cargo de una cuadrilla de mantenimiento. Ahí fui supervisor, estuve turno día, turno noche, y en ese turno día, turno noche, me di cuenta que, bueno, tomando el tema también de la gente, de la experiencia, aprendí mucho. Y más que la parte técnica, aprendí, yo creo, mucho de lo que ustedes tal vez, o en general en la universidad no se ve mucho, pero en el futuro, en la vida laboral se ve bastante, que son habilidades blandas. Y más que cosas que uno aprenda, son cosas que uno le lleva en sí, o uno lo va desarrollando en el camino. Y eso es clave para poder ganar espacios, acercarse a la gente, que te compartan conocimiento. ¿Ya? Y ahí de esto tengo una foto, la puse en el título, porque para mí es súper importante las personas, las personas con las que uno trabaja. Y esa era una cuadrilla que estaba compuesta por mecánicos, soldadores, lubricadores, y de todas las edades. Entonces, quien era un cabrón de 26, 27 años, a enseñarle a un viejito de 60, que lleva 40 años haciendo lo mismo, es desafiante. Pero ahí estábamos, todos parados en la foto, todos éramos un equipo. Y en esa posición me tocó vivir casi de todo. Afortunadamente digo casi de todo, porque el mundo minero, un mundo que está expuesto a alto riesgo, una pala pesa entre 1.200, 1.400 toneladas, para hacerse una idea, y afortunadamente no tuvimos ningún accidente, ni con tiempo perdido, ni sin tiempo perdido, ni fatal, ni lo que era. Y salió todo afortunadamente bien. Entonces, tema de destacar, las personas, o sea, con quienes ustedes trabajan, es clave. Cómo ustedes pueden apoyarlos, cómo ellos te apoyan, la relación tiene que ser transparente, tiene que ser, tiene que ser súper sincera, y de repente no hay que tener miedo a tener una posición. Lo que sí, hay que seguir siempre una misma línea, y ser transparente con la gente, tanto para arriba, para los lados, o para abajo, para donde sea. Esos son los valores. Después de eso, estuve, eso me abrió la puerta, me abrió la puerta para, para estar a cargo de la implementación de, de una mejora, un sistema de, de gestión, que es SAP, seguramente algunos ya lo han escuchado, y esta era una, una mejora para DHT. Y en esa mejora, yo tuve a cargo la implementación de SAP, que me abrió la puerta para salir de la mina y tener una visión transversal de punta a punta, desde lo que eran los campos de pozos hasta lo que era el puerto. Y me sirvió bastante. Conocí mucha gente, eso me sirvió después para abrir otras puertas. Bueno, y como les decía, estuve ahí un par de, un par de años, un poco menos de un par de años, y después me fui a la planta, a mantenimiento planta, a cargo del área de planificación de mantenimiento. Y en esa posición estuve cerca de tres años. Me tocó hacer mantenimiento mayores, shutdown, planificar, licitar, comprar repuestos, gestionar inventarios. Era un equipo un poco más típico que en la mina, pero también tenía que tener negociaciones un poco más estratégicas respecto a lo que era el mantenimiento. En qué momento pasara un equipo, en qué momento no, priorizar, priorizar algunas actividades en base al nivel de riesgo, al escenario de operaciones. Porque hay mucha gente que piensa, el operador siempre va a la pelea con el mantenedor. Y yo creo que la clave acá es que todos tengamos el mismo propósito. Y ahí ya pasamos a otra discusión que es la definición de las métricas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos todos? Y si todos tenemos el mismo objetivo, no vamos a tener nunca problemas. Nos vamos a apoyar. ¿Ya? Bueno, además de eso, todo el trabajo previo que tuve me sirvió y me abrió la puerta para estudiar un MBA. De hecho, hice un MBA en la Católica que me lo pagó la compañía. O sea, ahí me siento muy agradecido, muy afortunado. No es menor un MBA. Era mucha plata. Yo no lo iba a pagar. Le abrió la oportunidad y lo tomé. ¿Ya? Y ahí cuando me pregunto cuál ha sido la motivación principal para llegar a esta carrera en la parte de mantenimiento fue... A mí me gustaban los fierros, me gustaba la innovación, me gustaba hacer cosas distintas. Y tampoco me había mucho tiempo en mantenimiento. y de ahí yo ya estaba un poco aburrido. Ya llevaba como ocho años en escondía y me había puesto una meta de aquí a junio del próximo año me voy porque tenía el compromiso con la empresa de no retirarme hasta junio si no tenía que pagar el MBA. Así que dije voy a aguantarme hasta junio. Y en el camino se dio la oportunidad de venir a trabajar a Santiago al área de seguridad. Y en el área de seguridad hay otra decisión súper importante porque me ayudó a tener una decisión un poco más amplia y desarrollar otro tipo de habilidades que no tenía en términos de análisis estratégico, de influenciar. Muchas veces uno piensa que basta con ser jefe nomás y uno hace lo que quiere pero no es tan así. Hay muchas decisiones que se basan en la influencia. Cómo tú eres capaz de plantear una posición con argumento para en pro de un objetivo. Y ahí me tocó de todo. Desde que hubo accidentes fatales tuvimos un accidente fatal en escondida me tocó investigar accidentes participar en iniciativas de estandarización de riesgo ahí la gestión de riesgo es clave y dejamos ahí uno piensa qué pasó con mantenimiento borrón y cuenta nueva y la respuesta sería no, no es borrón y cuenta nueva porque toda esa experiencia que tuve antes me sirvió para llevarla al mundo de la gestión de riesgo al mundo de la seguridad que para este es la prioridad número uno y bueno en el camino algunas cosas que que desarrollé fueron fueron un poco más distintas de mantenimiento pero me empecé a meter el mundo en el análisis de datos y desarrollamos un modelo un modelo proactivo de seguridad que en el fondo alertaba dónde cuándo y qué tipo de eventos de seguridad podían ocurrir qué riesgos podían ser los más los más calientes y eso me sirvió para para ayudar también a la línea ayudar a la a los equipos a mis colegas mantenedores y ellos también tomaban decisiones en base a eso dónde ir a mirar qué ir a mirar y y bueno después después ese proyecto ese proyecto escaló a nivel global y hoy día se está llevando en todo BHP y y eso sirvió también para como una como una ventana de entrada que me permitió pasar desde lo que era Chile al al mundo de BHP global entonces hoy día ya ya estoy trabajando como BHP global en lo que es analítica analítica para HSY entonces creo que creo que ha sido una buena experiencia una buena carrera en términos prácticos la la base que formé en la universidad fue bastante sólida me ayudó bastante lo que menos aprendí fue mantenimiento en la U eso lo aprendí más en en el día a día y lo complementé con la la parte fuerte que tenía en la universidad que era el el desarrollo de 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 criterio y y en eso estoy hoy día en eso estoy hoy día ya ahí ahí les quería hacer una consulta eh cuál es la motivación que tienen ustedes para tomar este curso que Carlos me comentó minería mantenimiento en minería no sé si alguien quiere compartir tranquilo hola buenas tardes si hola Mario hola buenas tardes eh bueno bueno personal bueno se dejó cuando nos preguntó eh más que nada estabilidad y si bien la remuneración es una alta igual ayuda a conseguir un plan de vida más eh más pronto de lo que se lo vendría trabajando en otra área eso me explico y la estabilidad que incluso ahora en la pandemia está incluso es que en dos años más tres años más hay una crisis económica eh la minería estará ahí igual así que es un trabajo eh que tiene para bastante rato así que no sería una mala mala carta para jugarla perfecto gracias Mario ¿alguien más? eh don Pablo sí eh como profesor de la universidad que sería interesante que le mostrara a los jóvenes de que muchos de ellos se aterran al ver un nueve treinta cuatro eh una PC cinco mil como que es la competencia de la pala mecánica que hay aquí le he dado mantenimiento y he tenido la oportunidad de desarmarla completa ambas unidades sería interesante mostrarle a los jóvenes de que todas estas cosas se adquieren con el tiempo como usted bien dice una casa de estudio da las bases da las competencias pero no da la experticia ni el poder para desarrollar ¿por qué me refiero a esta pregunta? y si algún joven se siente mal pucha que Carlos sabe que soy muy sincero eh pero las cosas cuando a veces duelen es bueno que duelan estamos frente a una generación que cariñosamente le llamamos la generación de cristal eh porque cualquier cosa usted le consta a don Pablo que se le llama la atención y se ofenden y en el mundo de la minería a veces los tratos son un poquito violentos para que se entiendan las cosas y llegar a un acuerdo definitivamente porque cuando el jefe dice es A es A no es B entonces sería interesante plantear esto que hoy en día no puedo llegar tarde hoy ya no puedo ir temprano es que tengo que hacer es un trabajo es una faena y que sobre todo generalmente la faena como usted sabe están lejos de la ciudad por lo tanto los viajes de la ciudad por ejemplo de Calama Radomir Otomi creo que una hora y cuarta una cosa está así subiendo y eso sería importante la otra cosa las normativas de seguridad que hay arriba que son extremadamente estrictas los planteamientos y el llenado de hojas que inclusive cuando uno va a hacer un trabajo demora más el papeleo de seguridad para presentarle al prevencionista de riesgo que hacer el trabajo en sí entonces sería interesante mostrar esas cosas porque en la ciudad se vive relativamente cómodo y usted mismo sabe de que los accidentes en la minería están pero a la vuelta de la esquina entonces sería interesante mostrar ese aspecto en mecánica automotriz tenemos mucho ex alumno el 95% se desempeña en el área minera debido a los contactos que tenemos tenemos contacto con Detroit con Finning con Komatsu y obviamente estos jóvenes están arriba ya hicieron carrera con cargos bastante importantes y no mencionan eso las capacitaciones con respecto a las máquinas lo demen torque es igual a fuerza por distancia va a ser aquí igual en plutón en neptuno y en cualquier parte del universo pero lo importante es la responsabilidad y el la iniciativa propia de fijarse una meta ser bueno buenos en mí que hacer y eso va a irradiar y se te va a respetar y vas a subir escalones porque eres bueno y lo demuestras en la industria perfecto si Walter de acuerdo de acuerdo contigo mira yo como tú bien dices estas son bases la universidad te senta una base esos son los principios esa es como tu carta de presentación pero una vez que uno entra a trabajar puede hacer una carrera de por vía puede llegar a ser incluso un gerente general de una empresa de un Detroit de un Komatsu de 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 Finning esas oportunidades yo creo que se van dando en el camino y por lo que me contaba Carlos también la universidad les da la posibilidad de seguir avanzando y desarrollando carreras que creo que es súper importante pero esa es la punta del iceberg todo lo que está detrás y todo lo que te va a apalancar en el futuro sin duda son tus características más personales o sea todos tenemos una palabra y y si no te creen no te van a creer acá no te van a creer allá y no solamente eso no puede sonar feo que lo diga pero pero la verdad o sea de repente si te estén de una pega porque fuiste flojo porque robaste porque no sé porque no no tuviste un buen desempeño los datos se pasan porque uno manda un currículum y el currículum dice estuve en Finning perfecto siete años en Finning y justo Juanito que el que está contratando la posición estuvo en Finning o su compañero de universidad estuvo está en Finning y va a llamar y va a preguntar oye qué tal está este gallo para la posición y te va a decir el gallo es bueno para la pega el gallo cumple con los horarios es responsable o irresponsable o definitivamente no te lo aconsejo así con todo el cariño búscate otro entonces es verdad los tratos a veces son duros hay que pensar también que muchas veces no son duros porque sí o sea hay mucha presión el mundo de la minería sobre todo un mundo que es súper competitivo ahí yo le 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 trae unas una una algunas slides que me parecen importantes este es un pantallazo de lo que son las exportaciones e importaciones del país de Chile fíjate que el cuarenta y cuatro por ciento de lo que se exporta tiene que ver con cobre o tiene que ver con mineral de cobre cuando hablamos de cobre refinado pueden ser alambres pueden ser cátodos y están pasar un proceso de refinación y cuando hablamos de mineral de cobre o de hierro ya es un en el fondo es como tirarle arena al barco que tiene un treinta y tres por ciento de cobre y el resto son otros otros metales u otros minerales y se dan a otro lugar y se procesan y después vienen después viene la industria uva filete vino etcétera y abajo lo que más importamos son máquinas son productos de transporte etcétera lo importante acá es que el mantenimiento está en todo o sea ahí dándole la respuesta al colega Mario parece que comentaba las posibilidades de trabajo y de estabilidad y seguridad en el mundo del mantenimiento siempre van a estar lo demás va a depender de cada uno qué tan lejos quiera llegar qué tanto se quiere desarrollarse va a depender de las motivaciones personales de las habilidades personales y de las características personales responsabilidad cumplir con la palabra la palabra le mucho de repente uno dice no sé a mí me toca cuando está en mantenimiento palas me preguntaban Pablo ¿cuándo va a entregar la pala? tenía comprometido entregarla hoy día a las seis de la tarde pero son las tres y estoy viendo que me voy a parar un par de días más y entre decir pucha déjame terminarla o te llevo más rato o te la entrego hoy día te la entrego hoy día te la entrego hoy día y no te la entregué y mañana tampoco yo preferiría decir ¿sabes qué? da para dos días más considera tres yo no dice pero por qué fácil uno integridad integridad es un valor bastante apreciado otro valor es la disciplina es ser metódico eso es clave y de hecho yo no soy muy metódico y yo creo que si fuera más metódico tal vez estaría mucho en una posición muy distinta quizás pero yo creo que ser metódico ser disciplinado la integridad son valores y atributos que son muy bien valorados de hecho si tú hablas con la gente de hay varios que son ex fuerzas armadas que trabajan en minería aunque no lo crean mecánicos de tanque mecánicos de la FAT y una de las características que yo valoro de ellos es la disciplina son ordenados son metódicos tienen 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 mucha disciplina y van a todas y eso es súper valioso ahora ¿por qué yo prefería decir te voy a entregar la pala en dos días más y no te la voy a entregar hoy día o no sé? porque eso servía al equipo de operaciones para tomar decisiones respecto a si tienen que mover una pala de una posición a otra si tienen que mover un cargador de una posición a otra y eso también les permite cumplir con su plan de producciones y levantar la mano y decir vamos a estar con una pala afuera enfoquémonos en este trabajo o cambiemos el foco de trabajo eso puede significar cambiar una tronadura puede significar un montón de cosas entonces lo peor que puede pasar es el el cambio de planes hoy día está todo pensado en hacer trabajos que sean predecibles hacer trabajos que son predecibles y ahí les quería comentar también bueno la minería mueve miles de millones de dólares miles miles y miles de millones de dólares o sea escondía en ventas de haber tenido cerca de nueve mil millones de dólares en un año para tener un orden de magnitud es brutal dentro de los costos más relevantes operación y mantenimiento serían en el ochenta por ciento del presupuesto en una empresa minera en la época que trabajaba en pala teníamos yo tenía a cargo diecinueve palas cuatro nueve cinco B cuatro nueve cinco HR PYH y esas palas no sé para que tengan una idea una pala en esa época ahora deben estar mucho más caras estaban en treinta y cinco millones de dólares el presupuesto del área eran cerca de trescientos millones de dólares yo no hice trescientos millones de dólares ¿dónde se ha visto esa plata? en mucha plata o sea una brutalidad y bueno lo que son actividades de soporte sería gran parte del resto ¿ya? ahora importante entender el contexto hoy día la industria minera es una industria de commodity no es como una industria de auto que vende un Mercedes Benz tiene un precio y puede vender un light y tiene otro precio acá todos son autos y todos valen por lo que son el cobre como ustedes pueden ver vale por el la libre de cobre no porque sea cobre escondida o cobre de anglo va a ser un precio distinto ¿y dónde viene la competencia? viene por los costos entonces como les digo o sea setenta ochenta por ciento del presupuesto de una empresa minera y si estamos compitiendo por costos donde queremos estar en el primer cuartil ojalá de los costos más bajos necesitamos que nuestros procesos estén basados en excelencia operacional hoy día un uno por ciento de esos ochenta por ciento que logran bajar es mucho dinero mucho dinero y eso hace que una empresa pueda perdurar en el tiempo que sea competitiva para desarrollar otros proyectos o bien se frena el proyecto o sea importante y lo que es excelencia operacional se enfoca netamente en cómo reducir el costo unitario costo unitario cuánto cuánto nos cuesta sacar una libre de cobre ahora tema 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 relevante me parece que lo tengo más adelante no por ahí lo lo tengo pero tema tema relevante hoy día si hablamos del ah lo tengo más adelante sí ya ahora bajé en confiabilidad un tiempo de la de las mayores fallas o causas raíces que que impactaban en la confiabilidad que me tocó oír eran básicamente problemas de lubricación y problemas de vibraciones lubricación desgaste de materiales fallan los motores empezaban a alertar por por tener particulado dentro del aceite o bien vibraciones que notábamos en en la fatiga de material se producían fisuras como pueden ver en en la sala de máquinas en el fondo todo como pueden ver acá cable de pala teníamos corte de cable hay hay algunos límites tolerables que con los que podíamos operar en el fondo todo eso afectaba a la confiabilidad en el fondo confiabilidad es es qué tan confiable un equipo básicamente cuánto y yo voy a operar el equipo hoy día tengo la certeza que voy a terminar el día o no de repente voy a tener tres veces la misma falla en el día una falla eléctrica y de repente no era más que polvo en un contactor hacía que una pala se cayera ahí me estoy enfocando en la parte mecánica por si acaso porque los problemas de sensores problemas eléctricos electrónicos eran eran bastante frecuentes también y ahí hay otras medidas de mitigación ahora también tenemos fallas que impactaban en la disponibilidad una falla catastrófica por ejemplo se cortaba el mango el balde hay una falla en el mango no tenemos mango de repuesto o tenemos mango de repuesto pero hay que conseguir grúa hay que armar la logística pero justo nos falta un perno o nos falta la tuerquita y y ya hemos parado dos días más y por lo general en el proceso minero hay hay palas hay palas que se encargan o palos cargadores equipos específicos me refiero de carguido que se se dedican al al proceso de de carguido mineral pero el yo te diría que los 30 90% de los equipos de carguido están enfocados en el en el lastre o en el remanejo como como en el fondo vamos limpiando la tierra para dejar despejado el mineral entonces se caía una pala que está en mineral falla catastrófica una falla en el motor hoist o en los motores swing y la pala no se movía y quedaba y eso significaba cambiar toda la planificación del del turno entonces esos eran temas que se evitaban bueno también accidentes me tocó varios accidentes varios accidentes justo la pala que estaba en mantenimiento perdón que estaba la única pala que estaba moviendo material mineral porque la la otra que estaba en en mantenimiento fue chocada por un camión justo en en la cadena eléctrica se perdió la pala una semana afuera en navidad así que imagínense nueve de la noche navidad para afuera y todo lo que teníamos pensado para la noche seguir trabajando nomás no hubo navidad ese día o problemas de de mala planificación también todo eso eh mala planificación el trabajo impacta ahí como les comentaba importante el equipo el compromiso del equipo y el compromiso uno las personas con las que trabaja las competencias técnicas y la habilidad blandas yo creo que eso también es es clave ahora cuando hablamos de mantenimiento en la gran minería casi todas las empresas tienen estructuras muy parecidas eh BHP AMSA eh CODELCO tienen tienen áreas que son fuertes en la planificación áreas que son fuertes en la ejecución del mantenimiento y áreas que son fuertes en el mejoramiento continuo y es lo que busca la planificación primero la planificación lo que busca es maximizar el trabajo eh predecible y que sea un trabajo predecible o sea lo que nosotros medíamos como una medida de salud de nuestros activos y de la del trabajo que estamos haciendo era el perfil de mantenimiento y en qué consistía el perfil de mantenimiento cuánto el trabajo que estamos ejecutando es trabajo planificado y cuánto es imprevisto entonces por defecto que consistía decíamos el decíamos ok el trabajo para la semana más uno hacemos una planificación semana dos a semana más doce o sea prácticamente estamos tomando un trimestre entonces decíamos el puesto de trabajo de mantenedores mecánicos tiene cien hh para la semana y esas cien hh cuántas se distribuían en pm01 que llamábamos que las pm01 son los trabajos planificados pero que tienden a ser correctivos o sea detectamos que hay una condición y tenemos que cambiar un motor por una condición de particulado que nos alertó una falla y tuvimos que cambiarlo en un perdón una reducción por ejemplo entonces se planificaba un trabajo y decíamos tenemos repuesto tenemos ok es prioritario es prioritario entonces hagámoslo pronto y no lo íbamos postergando y lo íbamos acomodando dentro del del valle que teníamos acá entonces del cien por ciento de capacidad que teníamos tratábamos de planificar siempre un ochenta por ciento y dejar un veinte por ciento para imprevisto entonces están las pm02 que son los mantenimientos preventivos planificados que nacen a partir de una estrategia que la desarrolla un equipo de confiabilidad o sea tenemos que hacer un monitoreo o tenemos que hacer un cambio por ejemplo de cable a la de mil toneladas o alguna medida de horas por ejemplo y sabíamos que eso se iba gatillando a través del sistema esas actividades de cambio de cable por ejemplo una una actividad de mantenimiento preventivo predictivo también teníamos monitoreo de temperatura teníamos monitoreo de particular aceite etcétera entonces así es como medíamos la la el perfil de mantenimiento y tratamos ajustarnos siempre a estar en el ochenta por ciento ahora si no teníamos imprevisto ese retiempo que lo usamos para hacer housekeeping limpieza u otra actividad y como pueden ver a medida que pasar el tiempo quedan harto espacio en blanco en el fondo esos espacios en blanco esa holgura es porque sabíamos que a medida que van pasando los días van apareciendo nuevas condiciones y tenemos que ir planificando nuevas actividades entonces básicamente el alcance del equipo de mantenimiento de planificación de mantenimiento tiene un foco en la coordinación y en la estrategia el plan tener este bajo control este plan de dos a dos semanas tener el programa de mantenimiento el programa es el doble clic sobre el plan o sea si tú decías que la semana más uno iba a ser diez actividades en el programa tú dices esta actividad lo voy a hacer con el mantenedor Pedro con el soldador y voy a necesitar tres eléctricos y luego voy a hacer el día lunes durante el día la segunda actividad la voy a hacer el día martes voy a tomar la pala tres el día jueves el día viernes voy a tomar la pala cinco por un mantenimiento en la mañana y en la tarde voy a tomar la pala siete por ejemplo entonces ahí ya entrábamos en el programa y ese programa tenía que asegurar que estábamos con los repuestos importante logística repuestos con los contratos que necesitábamos teníamos que contar con las cuadrillas y si aparecía algún imprevisto teníamos que irlo tomando por eso ya es pega de mantenimiento de la ejecución del mantenimiento también la relación que tiene con 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 el área de operaciones o sea planificación del mantenimiento no va a ser una actividad porque sí tiene que tener un racional tiene que tener un propósito entonces planificación conversa con operaciones y planifique que la semana dos la semana tres o por ejemplo la semana once se está programando un shutdown estamos empezando a programar un shutdown y sabemos que tenemos todo este tiempo en adelante ya coordinado para que operaciones pueda redistribuir su su foco de trabajo ya ahí clave la experiencia que tiene la gente en el área de operaciones perdón de mantenimiento si conocen las tareas no las conocen eso marca una diferencia y la experiencia que va ganando en el en el camino eso es clave después tenemos el equipo de ejecución del mantenimiento cuál es cuál es el foco ejecutar el trabajo planificado y hacerse cargo del imprevisto lo que se planificó se ejecutó y ahí se miden cumplimientos del plan hay métricas de cumplimiento hay métricas de adherencia al plan o sea si dijimos que íbamos a hacer A hicimos A sí o no la hicimos en tiempo sí o no qué dejamos de hacer y esas son métricas que se miden así como cuando uno mide la confiabilidad o la disponibilidad ya la segunda derivada es medir el cumplimiento porque ese es un lean es un indicador lean que le llaman que en el fondo anticipa cómo va a ser la disponibilidad qué tan predecible va a ser el equipo qué tan confiable va a ser el equipo entonces dentro de las tareas del equipo de mantenimiento es clave participar en las instancias de planificación dónde se definen los trabajos ya porque finalmente yo voy a tomar el trabajo tú me vas a pasar el plan la cartagán y tengo que ejecutarla y en esa ejecución yo no puedo estar no me pueden planificar un doscientos por ciento porque no lo voy a poder ejecutar entonces ahí yo doy mi feedback doy sugerencias y también priorizo por ejemplo tenía a cargo cuadrillas de imprevistos y me decían oye la pala cinco 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 está con problema está con problema falló tres veces ¿qué hacemos? y ahí tomamos una planificamos una actividad de mantenimiento y es que teníamos el tiempo de hacerlo porque de repente era un imprevisto y son decisiones que se toman en el día a día ejecutar el plan acordado siempre aparece el imprevisto hay que hacerse cargo de los imprevistos y proveer feedback del trabajo ahí la expertise técnica en la tarea es clave o sea tú no le puedes pasar a una persona un equipo una tarea en un equipo para que la haga si nunca ha desarmado el equipo si no conoce el equipo una no sabemos lo que va a salir de eso en términos de seguridad cuáles son los riesgos conocemos los riesgos y lo que mencionaba profesor tenemos una serie de procesos de seguridad que cumplir y no es porque así o sea la seguridad es lo primero finalmente va a terminar el turno nos vamos a ir a la casa pero ahí la pregunta es nos vamos a ir a la casa nos vamos a ir con sensación de trabajo cumplido o nos podemos accidentar entonces siempre tiene que pensar que la seguridad tiene que ser lo primero el trabajo va a estar y si no es este trabajo y ustedes tienen los principios que les comenté van a encontrar otro trabajo pero la clave es la seguridad algunos de ustedes tendrán hijos o cuando los tengan se van a dar cuenta de lo importante que es darle esa seguridad a los hijos trabajo bajo presión o sea lo que decía el profesor te van a decir es A y es A y de repente es A no más y hay que hacerse cargo ahora si hay algún racional o algo que no ha visto ahí lo mejor que uno puede hacer empáticamente decirle si tomó en consideración este punto porque tal vez ve pero es parte de una conversación ahora todas estas definiciones no son porque sí o sea hay muchas decisiones que son estratégicas o son más tácticas pero de alto nivel que definen que definen el por qué un trabajo por eso lo van a ganar con la experiencia ahí lo van a ir viendo y lo otro importante es la habilidad blanda porque uno trabaja con gente trabaja con equipo y uno depende del equipo o sea a uno le va bien en la medida que el equipo esté bien y también el equipo le va a ir bien en la medida que tú estés bien es una relación de mutuo apoyo y por último hay áreas de confiabilidad yo como les comentaba fui ingeniero de confiabilidad después eso migró a mejoramiento continuo ahora le llaman análisis y mejoramiento pero básicamente es lo mismo y entre otras cosas porque tiene mucho alcance es mejorar la calidad costo del mantenimiento apoyo clave a las decisiones de negocio decisiones estratégicas decisiones tácticas el proceso de mantenimiento qué es lo que qué es lo que esperarían planifico un trabajo ejecuto un trabajo salió todo bien pero por lo general eso no pasa hay algunas desviaciones no se demoraron cinco horas el trabajo se demoró veinticinco horas y eso impactó todas las otras actividades que están planificadas entonces se hacen actividades de investigaciones se hacen post-mortem qué salió bien qué salió mal qué es lo bueno que sacó sacamos de este proceso y que lo vamos a replicar en los otros procesos qué es lo que salió mal y ahí aparecen análisis de causa raíz cinco por qué y se definen algunas acciones otra tarea importante es estructurar estrategias de mantenimiento qué es una estrategia de mantenimiento fondo todos los activos tienen necesidades de mantenimiento para decirlo en simple ahí yo lo voy a lo voy a decir desde el punto de vista más más práctico coloquial ahí si ustedes tienen un auto y cada 15.000 kilómetros le tienen que hacer cambio de aceite por un aceite tipo A yo sé que el auto va a andar bien ahora si vemos que empieza a tener algún vemos que hay alguna nota del fabricante que dice ¿saben quién? no hay que enviarlo cada 15.000 hay que enviarlo cada 10.000 ahí cambia la estrategia de mantenimiento entonces digo tú te tenías planificado cada 15.000 kilómetros va a ser un cambio ahora lo que tienes que hacer cada 10.000 entonces esas notas que llegan de fabricante son las que tome el ingeniero con fidelidad y actualiza la estrategia de mantenimiento eso por el feedback que le puede entregar el proveedor por otro lado está la experiencia o sea cuando tú tienes 10 palas o tienes 50 camiones por poner un ejemplo del mismo modelo el mismo tipo tú tienes un montón de datos tienes mucha data entonces puedes estimar incluso cuál es la vía útil de un repuesto cuál es la vía útil de un motor cuál es la vía útil de una transmisión o de un de un convertidor de torque y con eso tú lo que haces es decir ok quizás estamos sobre manteniendo y eso hace que el costo sea más alto a nosotros nos pasaba el fabricante nos decía hay que cambiar la transmisión cada 15.000 horas llevamos 15.000 horas no había ninguna señal y ahí era el mantenimiento detectivo o sea análisis de aceite temperatura visual vibraciones y nos dábamos cuenta que daba 5.000 horas más entonces si lo vemos por costo hora prácticamente ganamos más de un 25% en la reducción del costo de mantenimiento tanto lo que significa cambiar ese repuesto lo que significa mandarlo a reparación lo que significa el costo de la mantención y es mucha plata como les decía o sea el negocio el negocio es competir por costo después otro tema importante son los casos de negocio hoy día se toman decisiones de hacer el proveedor finning caterpillar el vendor que sea es decir chuta el tenemos tenemos un upgrade con el que vaya a ganar 2.000 horas más de mantenimiento o sea 2.000 horas más de hora de servicio ya perfecto ¿cuánto cuesta? 100.000 dólares ya la pregunta es 100.000 dólares mucho o es poco difícil responderlo entonces ahí hay que armar un caso negocio ¿qué significa esos 100.000 dólares? invierto 100.000 dólares invierto mano de obra y por otro lado tal vez estoy estoy recibiendo 200.000 o sea quedé con un valor adicional de 100.000 en un año entonces ese tipo de decisiones son las que las que toca hacer en el día a día decisiones de overhaul cambio de equipo y otras decisiones estratégicas también donde se invita a participar feedback en la planificación teorizar requerimientos ahora esa priorización está basada en los backlog actividades que fueron alertadas previamente por las pautas de mantenimiento y que no se tomaron si tomaron o no tomaron un upgrade alguna alerta desde el equipo de mantenimiento predictivo alguna amenaza entonces todo ese input toda esa información uno la lleva a las reuniones y la conversa con planificación y lo conversa con mantenimiento y llegando un consenso eso se conversa con la operación y se lleva un acuerdo ok la pala hay que pararla si hay que pararla bueno respecto a las fallas catastróficas también ya el análisis causal mejorar la confiabilidad medir los impactos y ahí además de las competencias anteriores yo sumaría que hay que tener un conocimiento de números capacidad de armar casos de negocio todo eso se aprende o sea todo eso se aprende yo lo aprendí gran parte de esto en trabajando no lo aprendí no aprendí mucho de eso en la universidad lo aprendí trabajando entonces el mix universidad experiencia es clave Pablo si agregar las condiciones climáticas agregar las condiciones climáticas de desempeño a veces sol sol a veces lluvia lluvia dependiendo donde esté la máquina humedad barro poca visibilidad ese es súper buen punto porque porque claro cuando hablamos de lo que recomienda un fabricante lo recomienda bajo condiciones condiciones estándares pero estamos trabajando con nieve estamos trabajando en baja temperatura por lo tanto calibración de algunos sensores hay que hay que recalibrar muy distintos si trabajan en un ambiente húmedo de un ambiente seco también depende del tipo de material que se esté explotando un material más duro más blando obviamente por ejemplo los dientes de los baldes de pala se van a gastar más se van a gastar menos entonces hay hartas particularidades que hacen que dado el contexto dado el contexto las estrategias sean particulares entonces si tú estás por ejemplo en Quebrada Blanca y tienes un plan de mantenimiento está en altura está en un clima contexto distinto por ejemplo así estamos en en a ver llémoslo a compañía de minería del pacífico distintos materiales distintos minerales quizás las las pautas no son replicables los trabajos en sí son replicables o sea cambiar un diente de pala va a ser lo mismo en la mina que sea para un equipo van a cambiar algunos repuestos y van a cambiar algunos algunos procesos pero pero el grueso prácticamente lo mismo la estrategia puede cambiar y ahí está el caso hay casos bien simpáticos como lo que usted menciona hay casos bien simpáticos de que por ejemplo en en Chukicamata el Comaxu 930 E4 que en este instante el camión más grande que existe excelente pero aquí en los bronce el camión tiene menos grado alcohólico con agua mineral y por qué porque las condiciones de presión de temperatura de humedad ambiental son diferentes y ese camión definitivamente no resulta en los bronce sino que prefieren caterpillar otra cosa que es bastante importante para los jóvenes si me permite Detroit una vez la empresa decidió comprar para abaratar costos a los motores de 20 filtros de aceite marca Donaldson casi quebró la empresa que se le fundieron cualquier cantidad de motores y ahí descubrieron de que los filtros en maquinaria pesada no es negociable tiene que ser el filtro que fabrica dice casi quebró la empresa por dar garantía a motores ¿cuánto saldrá más o menos con Pablo un ajuste un B20 de eso? no, no sé no manejo ese número pero por ejemplo un motor de un camión de extracción podemos estar ganando un millón de dólares o por sobre ahora imagínese que se fundan 14 motores es duro es duro no hay mucho bolsillo que aguanten y al final le van a pasar la cuenta al jefe al jefe de tu jefe y a ti obviamente así que todas esas decisiones son críticas y ahí también está la expertise que uno puede aportar ahora para ya como ir cerrando un poco ¿cuáles son los desafíos que yo podría mencionar? en general uno la automatización en procesos de minería hoy día seguramente ustedes han escuchado fuertes están automatizando camiones perforadoras estamos teniendo equipos autónomos eso eso va a demandar nuevas capacidades en el mantenedor tanto el eléctrico ya no ya no sólo hablar de competencias mecánicas o competencias eléctricas sino que pensar también en competencias más electrónicas o en nuevas disciplinas relacionadas a autonomía entonces ahí también hay un desafío fuerte bueno viene la carbono neutralidad Chile tiene un compromiso en 2050 de ser carbono neutral eso está forzando también a muchas industrias no solamente la minería a migrar a nuevas tecnologías tecnologías verdes que se llaman verdes hoy día se habla bastante del hidrógeno verde es una nueva industria que se está desarrollando fuerte tiene gran proyección en Chile no solamente uno dice hidrógeno tenemos un océano fácil pero para para convertir el océano o un río el agua un río un océano en hidrógeno necesitamos energía entonces el verde el concepto de verde viene en que a través de energías renovables como puede ser el viento la energía solar genera hidrógeno entonces yo hago la pregunta ese será el nuevo diésel hoy día empresas como DHT Anglo están están investigando en esa línea para poder tener camiones de extracción que sean operados ojalá con hidrógeno con la electromovilidad aumenta la demanda de los commodities eso por otra parte también levanta los precios de los commodities en los que se trabajan cobre litio hierro entre otros otro desafío importante son el envejecimiento en los yacimientos nosotros hablamos Chile un país minero perfecto un país minero hoy día somos competitivos pero vamos a seguir siendo competitivos en 10 años más cuando sabemos que la mina no se mueve la mina sigue estando ahí se expandiendo las distancias de transporte aumentan lo que significa que las distancias o los tiempos de carguillo y los tiempos de ciclo aumentan entonces si antes un camión por ejemplo trasladada hacia 10 recorridos para ya emigrar el chancado en 10 años más ese mismo camión va a poder estar recorriendo 5 veces ya no van a ser las 10 porque la distancia va a estar más lejos y ahí salen nuevos proyectos nuevas iniciativas que entren a competir cambiamos 20 camiones por una correa o no o no somos tan competitivos mejor cerramos la mina entonces ahí también hay mucha importancia respecto a la a la gestión que se haga previo costos de mantenimiento costos de operación hay que mantenerse competitivo por otro lado también además están bajando las leyes de mineral ¿qué significa eso? que antes teníamos una ley de 3% de cobre por una tonelada de cobre sacamos sacamos una tonelada sacamos 30 kilos de cobre hoy día tenemos 1% ya estamos sacando 10 pero con el mismo costo y además nos cuesta trasladar ese mineral entonces todo se hace más caro hoy día estamos con leyes que son mucho más bajas incluso estamos en 0.5 en algunos casos entonces ahí toma harta relevancia la excelencia operacional y cuando les digo excelencia operacional son toda esa disciplina por decirlo cuando hablan de Six Sigma cuando hablan de proceso Lean eso libre de desperdicio cuando hablan de Toyota Toyota un ejemplo clásico de metodología Lean Toyota ahí tienen 5S espectacular lo que hace Toyota de hecho BHP lo está replicando está buscando replicar alguna de esas metodologías en pro de ser competitivo sin competitividad no hay mucho futuro y eso significa que esa correa que yo les decía para ganar los tiempos o ganar los niveles de producción para que me den la plata para implementar esas correas significa que tengo que ser una compañía altamente competitiva tengo que justificar que esa plata que me van a pasar yo la voy a invertir de buena manera y me voy a dar un buen retorno si no va a ir a una operación en Perú quizá ahora no puede ir a Australia u otro lugar del mundo entonces ¿cuál es el impacto que tiene eso? aunque no lo crean es muy alto porque la empresa minera genera mucho trabajo y no solamente trabajo en la minería a trabajo directo para que tengan una idea solamente vea este Chile que escondía en Cerro Colorado tiene cerca de 7500 empleados propios pero contratista tiene cerca de 20.000 entre 15 y 20.000 dependiendo de los proyectos que se van desarrollando si hablamos de los 20.000 y quitamos los proyectos porque ya la minería no es competitiva estaríamos bajando de esos 15.000 personas empleadas a cerca de 7.000 entre 7.000 y 10.000 entonces tiene un impacto alto en el empleo y y no solo eso la cadena si empezamos a ver la cadena y el impacto que genera 15 personas sin trabajo 15.000 personas sin trabajo repercuten en el comercio repercuten en la banca repercuten agua abajo repercuten en la industria automotriz ya no van a comprar autos en vestuarios y así podemos podemos ver cuál es el impacto que tiene y por eso hablamos de un motor de un motor económico cuando hablan de la minería como un motor económico es porque hace hace funcionar distintas industrias con un origen en la minería hay mucho por hacer sin duda hay demasiado por hacer cómo le agregamos valor a nuestros commodities está bien que mandemos solamente concentrado a través de barco a otros países podemos generar nosotros mismos nuestros cables podemos generar productos con valor agregado yo creo que sí yo creo que ahí hay un desafío y ahí también les comento hoy día se genera mucha data y esa data apelanca la excelencia operacional hoy día se pueden hacer muchas cosas entonces algunos consejos que les puedo dar rápido así como unos tips que veo bueno primero prepárense un plan de carrera piensen en un plan de carrera piensen a futuro hoy día sabemos dónde estamos comenzando pero no sabemos o si sabemos dónde vamos a terminar qué es lo que quieren hacer de su día lo otro la universidad qué fortalezas técnicas hoy día hablamos de un piso quién es la universidad y lo demás viene de ustedes experiencia habilidades ustedes hagan el camino exploren cuáles son sus reales motivaciones cuáles son las capacidades necesarias en el futuro y de acuerdo a su plan van a hacer que ustedes tengan que hacerse un upgrade qué es lo que tengo que seguir estudiando yo estudio un MBA soy ingeniero civil mecánico estudié un MBA ¿por qué no hice un magíster en ingeniería mecánica? por mis motivaciones ¿ya? entonces como mensaje hoy día hoy día muchos de ustedes saben dónde están comenzando están acá en la universidad se motivaron por este curso la pregunta es ¿saben dónde van a terminar? ¿saben a dónde quieren llegar? y ahí vuelvo plan de carrera piénsenlo siempre eso no sé si hay alguna pregunta algún comentario oye Paulo gracias te pasaste por la presentación muchachos alguna consulta ahí está el chat o pueden pedir la palabra para hacer alguna consulta hubo una pregunta Pablo durante tu exposición que hacía la pregunta asociada a a este tiempo a este tiempo de pandemia que que las universidades los centros tecnológicos en sí fueron dejando de lado lamentablemente algunas actividades prácticas de taller bajo tu tu experiencia ¿podría afectar de alguna manera esta situación a estos alumnos? yo creo yo creo que siempre es importante la experiencia sobre todo la experiencia lo presencial conocer los equipos conocer meter las manos sin duda lo que estamos viviendo hoy día como COVID no es algo particular de ustedes a todo el mundo le está pasando y yo creo que va a repercutir fuerte en tiempo hay una pérdida súper fuerte en lo que es la experiencia tanto los laboratorios los talleres prácticas que se pueden ir haciendo porque el día de mañana van a tener que entrar a la a la industria y ese gap que hay entre lo que no se hizo lo van a tener que aprender en la en la empresa entonces va a ser un factor competitivo que lamentablemente va a estar en desmedro entonces aprovechar al máximo la instancia hoy día hay otras herramientas tecnológicas también que se están desarrollando realidad aumentada realidad virtual para poder hacer despieces de equipo hay 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 harto material en eso y y y si lo veo como un escenario súper complejo buena 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 pregunta ahora hay hay carreras en la cual escenario más complejo o sea los jóvenes tienen que tomar en cuenta cómo lo están haciendo los futuros médicos sí sí a todos a todos les pega a todos les pega totalmente sin duda eh alguna otra consulta muchachos Pablo cuando hablás de una mala planificación ¿dónde normalmente son las caídas que tiene esa mala planificación? mira cuando cuando hablamos de una mala planificación la planificación es clave o sea una mala planificación se puede ver creo a tres aspectos o se puede ver vamos a partir primero cómo se puede ver una mala planificación una mala planificación se puede ver en en planificar más actividades de las que realmente se pueden hacer ¿ya? eso es lo primero y eso se puede ver a desconocimiento a presiones mal 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 manejadas eh esa una otra cosa es una mala priorización una mala priorización de las actividades que hay que realizar porque si tú tienes una actividad que es altamente prioritaria porque te está significando una amenaza y que un equipo se pueda caer y priorizaste otra actividad aún teniendo repuesto está exponiendo al a un nivel de riesgo en que puede ocurrir la falla e igual el equipo de mantenimiento de ejecución de mantenimiento se va a tener que hacer cargo de la falla entonces eso levanta el nivel de riesgo va a impactar directamente porque la adherencia a tu programa va a bajar tuviste que dejar de hacer cosas para cubrir un imprevisto y lo otro como se ve una mala planificación se ve también en los repuestos en los equipos en las vacaciones no considerar vacaciones no considerar los repuestos no considerar los equipos necesarios la grúa hay mucha dependencia de grúas que son recursos súper escasos y son caros entonces ahí también se nota y muchas veces en la gran minería en realidad una grúa no solamente le presta equipo al área de la planta le presta equipo a la planta a la mina a proyectos entonces hay mucha dependencia respecto a eso y la planificación integral y tú en BHP y tú en BHP ahí ustedes tenían una especie como de de matriz para calcular esta priorización el riesgo efectivamente y ahí ese ese es un trabajo que se hace en conjunto con la con la área de ejecución y planificación pero viene viene fuerte viene fuerte por el área de confiabilidad ¿por qué? porque en el fondo tú haces el análisis tú tú tienes qué variables tienes en vista tienes la estrategia de mantenimiento sabes los trabajos que se hacen que deben venir por otro lado tú tienes señales o tienes alertas que vienen desde predictivo o sea tenemos alta temperatura en un motor tenemos o o tenemos un particulado en una en un en una transmisión o en una reducción entonces ahí te están apareciendo algunas señales y cuando tú lo llevas a una tabla de priorización que en el fondo no tiene mucha ciencia puede ser algo bastante simple donde tú ponderas algunos indicadores y al final los priorices entonces a la hora de planificar tú tú ya sabes que y cuentas con un motor por ejemplo para una transmisión Hoyt de una pala 495 ese motor tú lo puedes aplicar tienes que cambiar en tres palas tú puedes decir en cuál de las tres vas a cambiar en base a esa prioridad o por temperatura o por vibraciones o por alguna otra variable entonces son sí eso 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 no tiene ninguna ciencia es solamente priorizar en base a cuáles son los parámetros claves y esos parámetros vienen mayoritariamente del análisis que puede hacer el equipo de confiabilidad y se consensúa con mantenimiento con planificación porque muchos de esos trabajos también tienen dependencia de otros equipos como les comentaba con la grúa o algunas cuadrillas entonces al final se convierte en una sábana una sábana con muchas variables y hay que decir y lo mejor es ponerse de acuerdo con con tus contrapartes perfecto llevado alguna otra consulta alguna consulta por ahí quieran desarrollar idea mía obvia Nelson Olave entrando en algún momento Nelson Olave aquí estamos aprendiendo el mantenimiento minero yo soy yo soy un mantenedor de industria hola Nelson ¿cómo está ahí Pablo Carlito ¿todo bien? bien bien ¿y tú? muy bien muy bien muchachos ¿alguna otra consulta? Pablo ahí la minera va controlando por ejemplo cuando hacen la parte de la tronadura como qué tan abrasivo va a ser el cerro para de esa manera también programar los cambios de punta de balde y cosas así se va desarrollando ese análisis cada tronadura ya este este tiro no por lo general mira una buena estrategia y y bueno lo que hacíamos en en escondida es que teníamos equipos de imprevisto entonces armábamos una rutina de por ejemplo en la hora de colación o en la hora de de en un horario previo a la tronadura que estaba definido el equipo se da una vuelta por las palas entonces la expectativa es que todos los días que cada día se diera una vuelta por todas las palas para ver desgaste entonces ahí se iría midiendo el largo del diente y por otro lado también el bueno los dientes de palas son inchancables entonces si un diente de pala se da al chancado se puede cortar una correa y te para todo el proceso entonces también hay hay cámaras que que monitorean si es que están todos los dientes o no y si falta un diente se corta todo el proceso abajo lo que significa que no sé si si se detectó falta de diente y hay cinco camiones que van hacia el chancado esos quince camiones esos cinco o quince camiones los desvían a un botadero y así se evita que el diente vaya al chancado y en el bueno está el chancado está en las correas también hay hay como se llama hay sensores de metal hay hay en el fondo algunos sistemas para para detectar eso ahora en respuesta Carlos se arman rutinas rutinas para ir monitoreando como como el desgaste y también en la relación que tengas con el operador porque el operador te te dice oye ya me estoy quedando sin dientes o o está muy gastado vengan a cambiar no es solamente mantenimiento es la la integración mantenimiento operaciones totalmente yo justamente el el martes con los estudiantes estuvimos viendo eh el el TPM estuvimos viendo el tema de Toyota y y les comentaba que muchas empresas mineras están empezando también a a implementar esa esa idea de del 5S de Gemba de de lo que hiciste recién tu este este proceso obviamente un proceso largo que lo va a tener que implementar BHP imagino que tienen ahí un un horizonte pero ¿cómo va a ser este este paso? ¿tú tienes información de eso? o sea estamos estamos en eso se se básicamente se armó un equipo se preparó ese equipo y ese equipo vivía ya por ejemplo en la escondida ya más de un año con este con la implementación implementación de VOS se llama VOS BHP BHP Operating System que en el fondo captura aprendizajes de de Toyota se contrataron algunos consultores ex Toyota se armaron la rutina y y ahí es clave el liderazgo porque la única empresa que ha tratado de implementar la metodología de Toyota Toyota ha sido hasta ahora el único la única compañía exitosa bajo esa metodología metodología Toyota ahora sin liderazgo no se llega a ninguna parte porque requiere una gestión del cambio bastante bastante demandante bastante demandante porque nadie nadie cuando tú llevas una rutina de trabajo la llevas diez años todas las semanas haciendo lo mismo cambiar la forma de hacer las cosas genera mucha resistencia entonces básicamente es cambiar o evolucionar o en el fondo no se cumple la expectatividad de lo que de lo que busca la compañía totalmente y algunos no alcanzan a subirse a ese carro solamente si si sin duda Don Ignacio tiene una consulta si hola buenas bueno primero agradecer por la charla por tu tiempo y quería preguntarte algo porque tú recalcaste mucho al principio sobre las habilidades blandas destacaste incluso una foto que tenías con tu grupo y entonces ¿qué consejo nos darías a nosotros estudiantes para poder desarrollar esas habilidades para el día de mañana enfrentar en un campo laboral en poder estar con gente diferente y poder avanzar en el campo laboral buena buena pregunta Ignacio mira cuando cuando hablamos habilidades blandas no necesariamente significa ser el el simpático buena onda bueno para la talla una una habilidad habilidades blandas cuando cuando hablamos de eso asertividad de repente uno tiene tiene que entregar un mensaje y es muy lo que hace que cambie el mensaje es el cómo entregarse ese mensaje en fondo cuando hablamos de asertividad es entregar el mensaje que puede ser un reto pero entregarlo de buena manera otra cosa es relacionarte con la gente al final son temas como súper personales depende de la para que esté uno a mí en lo particular yo nunca he tratado a la gente de una manera distinta o sea yo hablo con el gerente general de la mina o hablo con el mantenedor y los trato de la misma manera con respeto busco ser claro y generar una buena relación relación de confianza el compromiso la palabra todo eso todo eso es clave cuando cuando te piden algo muchas veces es difícil decir que no pero quizás lo mejor que puedes decir es no pero decirlo claramente y dando a entender por qué a veces no son cosas personales en resumen en resumen Ignacio yo creo que es el cómo cómo te relacionas con la gente porque si te vas al otro extremo y te la das con que te la sabes toda la gente no te va a pescar tu equipo no te van a considerar y ahí hay mucho que de repente uno está cegado y la gente que está a tu alrededor lo ve y ellos mismos te alertan entonces hay que generar esos lazos hay que ser transparente en lo laboral hay que ser claro asertivo si es sí es sí si es no es no y y empático también porque todos todos somos personas tenemos orígenes distintos o podemos tener orígenes similares pero el respeto la integridad la claridad en los mensajes sin duda es fundamental y y si te compromete algo cumplirlo y si no lo puedes cumplir dilo hazlo hazlo saber es lo mejor que puedas hacer en resumen no creerse yo me la sé toda hay que ser quizás quizás también es una gota humildad ser claro en que uno no sabe todo y que uno también está abierto a aprender a mí me funcionó bastante bien el 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 llegar yo tengo menos de un año de experiencia tengo las bases pero quiero aprender de ustedes porque realmente quería aprender de ellos y ellos mismos me enseñaban se dan el trabajo enseñarte entonces yo yo creo que la la humildad ahí también es clave una buena buena forma de de relacionarte desde ese punto hoy día tú eres un supervisor mañana puedes ser gerente pero la misma gente es la que te va a llevar a esa posición eso te iba a decir Pablo normalmente los los estudiantes de una carrera de mantenimiento sus primeros trabajos difícilmente o sea puede haber obviamente un porcentaje que que sí pero se van a ir a una empresa contratista más que una mandante y así está estipulado la mayor cantidad de de los cargos de una empresa mandante son de operaciones más que de mantenimiento pero me imagino que en el día a día la empresa mandante está observando cómo es el comportamiento también de los que trabajan de esta empresa contratista y si ven que hay un diamante en bruto por darle un nombre pero es un un tipo que tiene competencias de trabajo en equipo de liderazgo es asertivo sabe comunicar sus ideas me imagino que hay ahí un tema de tomarlo y capturarlo y dejarlo dentro de la de la mandante totalmente de acuerdo Carlos de esto a mí yo yo he tenido la oportunidad de contratar gente de empresas contratistas porque han sido buenos han sido buenos responsables han cumplido con 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 sus principios eh han demostrado lo que saben y muchas veces hay 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 muchas capacidades competencias que que finalmente uno les quiere tener adentro entonces eh es efectivo o sea como tú dices eh es más probable que llenen una empresa contratista pero en la medida que estén exponiéndose eso le va a abrir ventanas le va a abrir puertas y eso ya depende de cada uno que es lo que lo que les mencionaba también en un principio o sea ustedes acá tienen una base lo que viene más adelante ya depende de ustedes ustedes salen de la universidad y ustedes están en la cancha y ahí se lo tienen que jugar las oportunidades siempre se dan las oportunidades siempre están pero hay que demostrar y hay que ser capaz de tomarla oye Pablo y una pregunta que le hago casi todos los los expositores los pros y los contras de trabajar en la minería y para ti qué tan satisfactorio igual han sido también los los puntos más bajos en la parte personal hablaste en en tu exposición de esa navidad que pasaste ahí reparando un una pala me imagino que uno de los tantas contras que hay pero me imagino que muchos pros sí es satisfactorio igual Carlos mira un año completo ese mismo año me tocó pasar porque era cuatro cuatro por cuatro turno día turno noche mi cumpleaños semana santa el fin de semana el veintiuno de mayo justo era parece que era un fin de semana no me acuerdo pero justo el feriado el veintiuno de mayo fin de semana largo el dieciocho navidad y año nuevo todo eso me tocó trabajando ese mismo año fue uno de los años más fomes de mi vida pero pero fue en términos de de que me tocó justo estar trabajando esos días ahora tampoco lo tomaría como un punto malo es parte es parte de la piega que lo llevo a los viejitos mi equipo estaba contento lo único que hubiera era trabajar esos días porque además le pagaban el doble por los días días de festivo ahora lo bueno lo bueno es que la relación con la gente es súper potente en el fondo gran parte del tiempo uno está trabajando en la mina y se hacen grandes amigos compañeros se aprende mucho o sea mucho eso por una parte por otra parte se abren se abren muchas posibilidades el mundo minero tiene muchas oportunidades de desarrollo para un mantenedor el mantenimiento siempre va a estar a diferencia del área de operaciones que no sé cuando hablan de automatizar una flota de camiones una flota de camiones significa no sé mil personas muchos van a quedar pero otros se van a tener que reconvertir pero el mantenimiento siempre va a estar ahí siempre se va a necesitar mantener un equipo un equipo antiguo un equipo nuevo un equipo autónomo y se van reconvirtiendo las profesiones también entonces yo creo que ese es un plus para un mantenedor las fortalezas que tiene un mantenedor después les permite desarrollarse en áreas de logística también en áreas de proyectos y bueno en mi caso me fui por el lado también de HCD por el lado de analítica de datos y en realidad hay mucho campo Carlos o sea uno tiene en minería te hablen muchas posibilidades y el día de mañana tú puedes trabajar o sea por ejemplo si eres un superintendente en una minera el día de mañana tú puedes ser gerente general después de haber sido superintendente en una minera gerente general por ejemplo en un Detroit o en un un PTT o en alguna otra empresa grande contratista entonces creo que las oportunidades del mundo minero son potentes hay sacrificio hay sacrificio sí hay riesgo pero como en todo trabajo sí hay riesgos también pero la organización hoy día Carlos están bien enfocadas en gestionar en controlar los riesgos y ahí hay importante ser consciente que la vida siempre está primero la seguridad la salud de cada uno de nosotros a partir de esa autoconciencia tú ahora con todas estas datas que estás obteniendo están tratando de prever este accidente imagino decir oye en esto a estas horas del día en estas condiciones normalmente ocurre en este accidente tú haces de alguna manera el llamado a que en esos momentos haya mayor control eso estás desarrollando sí sí mira hoy día hay mucha generación de data hoy día hay muchos formularios como decía el profesor hay mucho mucho papel que hoy día está migrando a sistemas digitales entonces todos esos registros están quedando disponibles y lo que me tocó a mí hacer fue capturar su registro y analizar entonces en base a alguna hipótesis fuimos testeando hipótesis y te vas dando cuenta de información súper valiosa el tema de los horarios por ejemplo si habla de accidente en ruta por ejemplo o accidente en la mina qué patrones son claves uno fatiga y somnolencia otro velocidad y otro es condición de camino entonces cuando tú mezclas esas tres variables tú te puedes detectar algunos puntos calientes dentro de la mina donde la gente tiende a tomar velocidad y se generan espacios donde donde la infraestructura no es buena y además si le suman las variables de horario tú puedes detectar alguno horario en que se generan esas condiciones particulares y donde tienes que estar más atento o levantar una alerta o en el fondo hacer un llamado para para tener un trabajo en el fondo ya en la mano también de la persona y del supervisor ya perfecto pero sí generar ese tipo de insight de conocimiento ya genial nosotros acá en el departamento mecánica trabajamos con un software que obviamente muy pequeñito asociado a lo que es el SAP pero de alguna manera el el fractal asocia tareas de mantenimiento no tiene toda la cobertura que tiene el SAP entre todas partes el SAP y y es bien amistoso pero de alguna manera yo siempre le digo al alumno estar enseñando un SAP en la U uno que no sería estratosféricamente caro pero finalmente entre ya que ya que menos mal que tú conoces el SAP el fractal y has trabajado en el SAP sirve esta este desarrollo de tener este conocimiento previo para después que se haga más fácil el entender un SAP si claro sin duda pero mira acá la clave hay que pensar tres variables que son importantes o tres aspectos que son importantes y más allá del mundo minero en general uno pensar en la lógica de estructura proceso y sistema hoy día mantenimiento podemos pensar mantenimiento es un proceso o la planificación es un proceso que se lleva a cabo tiene una rutina tiene una lógica para llevar a cabo esa lógica tú necesitas gente que la ejecute ¿cierto? necesitas planificadores necesitas asistentes planificadores necesitas encargado de repuestos bodellero etcétera y sistemas que en el fondo son las herramientas que te apalancan o apalancan la gestión de mantenimiento por ejemplo llevar los inventarios ya pasar más allá puede ser una planilla Excel no hay que pensar en algo mucho más elaborado pensar en en SAP pensar en fractal así hay varios varios no son tantos en el mundo minero pero SAP sin duda es uno de los más importantes y ya para 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 industria de de escala grande o media fractal me parece que es una buena herramienta es sencilla pero la lógica es la misma la lógica es la misma identificar brecha o identificar notificar alguna alguna condición que hay que reparar con eso tú generas un aviso ese aviso te permite generar una orden de trabajo donde le carga cuánta gente tiene que ejecutar esa orden qué repuestos se necesitan y básicamente va relacionando distintos módulos para para entregarte a ti como mantenedor esta es la orden de trabajo esta es la gente que tú necesitas para ejecutarla por tanto tiempo con estos repuestos con esta herramienta y con estos equipos de apoyo entonces ahí te están pasando un un material de trabajo ahora eso es papel lo otro es llevarlo a la práctica que muchas veces no es no es tan fácil o lo que viene atrás o lo que viene atrás como parte del proceso es clave tú como planificador aseguraste que estuvieron los repuestos para esta semana aseguraste en la grúa para esta semana aseguraste que la gente va a estar disponible y no va a tener justo el único soldador de vacaciones entonces el proceso es clave la gente idónea como parte de la estructura es clave y el sistema que va a apoyar todo esto también es importante creo que eso es un buen un buen punto que les podría compartir piensen siempre en eso estructura proceso y sistema eso les va a ayudar bastante también no solamente en mantenimiento sino en cualquier parte que quieran trabajar piensen cuál es el proceso para este proceso qué necesito y ahí ustedes pueden levantar la mano y en ese qué necesito están las personas y están los sistemas totalmente Pablo no sé si habrá alguna otra duda por mi parte reitero mi agradecimiento también reitero esta felicidad que a uno le da cuando ve a amigos de tanto tiempo más de 12 años como comentaba anteriormente en donde dejamos la escuela para salir al mundo laboral yo comentándote Pablo mi sueño terminando la ingeniería era irme a la minería tratar de ganar lucas en la minería y me recuerdo que tuve un homo era todo lo contrario y las vueltas de la vida nos tienen ahora en dos posiciones muy diferentes y como como dice Pablo a mí se abrió esta puerta de la educación la tomé la probé me gustó y a Pablo le pasó lo mismo entonces para todos los muchachos los consejos que indicaba Pablo asociaba a que van a haber siempre oportunidades y ahora está en uno si la toma la deja y la termina haciendo suya como como vida así que Pablo insisto insisto en mi reiteración del agradecimiento por tu tiempo por tu profesionalismo que nos presentaste en esta exposición así que un fuerte abrazo Pablo espero que sigamos en contacto y muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a ti gracias Walter gracias a todos los que participaron hay cualquier cosa duda disponible te voy a pedir en algún momento esos casos de estudio esos casos de negocio que desarrollaste en algún momento porque igual es bueno mostrarlo a los muchachos de que el mantenimiento no es una isla dentro de una empresa sino que si quiero vender mi proyecto de plan de mantenimiento nuevo mediante no sé mantenimiento central en la confiabilidad y lo quiero vender no es que quede bonito y que quede con bonitos procedimientos y que sea muy bonito y que hay mucha seguridad pero alguien me lo tiene que comprar entonces hay que poner esa parte de la lucas que es esencial así que Pablo sí ahí estamos en contacto muchísimas gracias encantado Carlos encantado muchas gracias a ti por la invitación también vamos a detener la grabación porque que no